Bueno deportistas, buenos días. Son seis y media de la mañana y vamos a hacer nuestro rodaje de 10 kilómetros en ahí más. Así terminamos de vaciar los depósitos de glucógeno en este rodaje y después ahora en el desayuno empezamos a cargar de cara al domingo. Así que acompañadme deportistas en el día de hoy en este vídeo que va a ser épico. Pues bueno, el rodaje he hecho 10 kilómetros a 4.11, 42 minutos. La verdad que situaciones muy buenas, situaciones top, corriendo muy bien. Incluso he ido un poquito más rápido de lo que debía, pero bueno, la verdad es que me he encontrado genial, así que ahora vamos ya a la ducha y vamos a recuperar bien. Hoy hacía fresquito, lo cual también ha ayudado a ir con las posiciones un poquito más bajas y antes del entrenamiento me he tomado un calce solo y ya está y he salido directamente a correr. Pues bueno, deportistas, son las 5 de la mañana, así que vamos a estar aquí un poco trabajando. De momento solo he hecho un café y vamos a empezar el día trabajando, que a las 8 nos vamos dirección Valencia. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Un trocito súper importante cuando vayáis a recalentar la pasta en el microondas es añadirle un poquito de agua añadáis un poquito de agua lo cierras y con la humedad se ablandece y no se queda seca Truquillo de Roger y algo que no puede faltar nunca sal la sal es súper súper importante así que añadimos sal a todas nuestras comidas y bueno deportistas y ahora antes de irme a dormir tomo dos de ashwagandha y tomo dos de estas que me están yendo súper bien porque me ayudan a mejorar el sueño profundo y bueno aquí tengo todos los suplementos que llevo que si la betalanina el nitro pro para hoy y mañana alguna barreta de estas de marten carbohidratos de fructosa llevo alguna barrita de gominola de santa madre también llevo los gels de 226 los gels que voy a utilizar y los energy shots para antes de la de la competición así que nada deportistas esto es todo para el día de hoy estoy agotadísimo son las 10 y 10 y ya me piro a dormir que hoy estoy y hay que descansar un montón así que bueno deportistas despido aquí el día de hoy viernes mañana sábado y por la mañana tenemos rodaje con la élite así que a descansar mucho y nos vemos mañana chao muy buenas deportistas 6 de la mañana y empezamos el día en pie el día antes de la competición pues bueno empezamos el día con un buen café junto con dos rebanadas de pan que se están tostando y un poco de mermenada sobre todo también simulando la hora que vamos a tener que desayunar mañana el desayuno de mañana etcétera y aquí leche sin lactosa siempre y ya está y este va a ser mi desayuno la verdad es que a estas horas tampoco tengo mucha hambre pero me tengo que obligar un poquito para saber un poco el timing de comida que tendré que hacer mañana ¿no? cómo me va a sentar el desayuno a qué hora voy a tener que desayunar etcétera para poder tener todo mucho más cuadriculado un truco por si viajáis compraros esta mermelada así ya tenéis las dosis de 25 gramos cada una así que va una dosis a cada rebanada de pan ya son 50 gramos de mermelada algo que va muy bien para tener todo más cuadriculado pues bueno deportistas nueve y cuarto de la mañana y vamos a hacer nuestro rodaje suave de activación vamos con la élite vamos a buscar a Marta Yago, Laura, Luengo y todos estos para hacer nuestro rodaje pues bueno ya terminando el rodaje muy suave 124 posiciones que os voy a dejar por aquí el rodaje así que súper súper bien piernas muy ligeras piernas guay sueltas así que ahora a recuperar acabo de llegar del rodaje y para meter hidrato de carbono mirad esta barrita de Marten no la había probado nunca 43 gramos de hidrato de carbono 20 de azúcares 2 de fibra y 3 de proteína están muy bien y están muy buenas la verdad pues bueno deportistas acabamos de llegar de la feria y todo así que nada ya tengo aquí todo preparado dorsal roger al final lo he cambiado por un dorsal peor de amarillo a verde para poder salir con Marta Garimán zapatillas que voy a utilizar las alfa y aquí tengo unas de reserva y nada así que eso y luego tengo aquí ya la suplementación preparada para para usar mañana así que le daremos le daremos caña y la vida de la atleta aquí ya en la cama descansando y nada aprovecharé para trabajar un ratillo echarme y después y después pues ya a tope para para cargar energía comer y todo para después darlo todo bueno deportistas para siesta me he pegado son las 5 y 22 y de hecho una horita de siesta estaba ya rendido y ahora me he puesto a trabajar un poquito por aquí hacer los planes de nutrición de los deportistas ya veis que que no paramos y siempre seguimos mejorando de eso se trata no así que nada ahora voy de aquí ya apenas una hora voy a empezar ya a preparar la cena porque vamos a cenar súper tempranito 7 para dejar ya el estómago listo y ir a la cama súper temprano pues bueno deportistas ahora aquí voy a la cena de hoy que va a ser un poco de pasta sin gluten de esta de aquí junto con unos huevos y un poco de tomate y nada de postre un plátano y esta va a ser mi cena buenos días deportistas 4 y 16 de mañana y nos vamos nos levantamos en pie bueno y este es el desayuno de cara a la competición 4 y media 4 horas antes de la salida desayunamos bien con la entelación y aquí tengo mi café con leche pues bueno ya estamos aquí hemos desayunado me he puesto aquí en la cama a terminar de de trabajar de medir la mente y todo ahora ya son casi las 5 me voy a poner a recoger un poco las cosas porque dentro de una hora ya ya salgo de la habitación para ir directamente ya en la línea de salida empezar a calentar y todo esto y ya 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 Venga, el calentamiento ha hecho. Edu, situaciones. Vamos, aquí, con toda la élite hemos calentado. Bueno, ahora nos vamos a dejar la ropa y todo. Ya vamos directamente al cajón para la salida, así que llevamos a tope. Gracias por ver el video. ¡Vamos, nadie! ¡Vamos, nadie! ¡Vamos, nadie! ¡Vamos! ¡Vamos, nadie! ¡Vamos! ¡Vamos, nadie! ¡Vamos! 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 Bueno, de vuelta, terminamos la maratón. Una experiencia realmente brutal. Súper emocionante. Lástima de la marca, las sensaciones. Quizás no han sido para Marta, ¿eh? Digo, las mejores. Seguramente no ha sido su mejor maratón. Pero a nivel personal mío, la verdad es que ha sido brutal la experiencia. Ha sido súper emocionante. Aún acabo de terminar de correr hace nada y aún estoy súper emocionado. Los últimos cinco kilómetros han sido una locura. Una locura. La gente animando. Todo ambiente. O sea, ha sido una experiencia al completo. Y la verdad es que ha sido duro. Desde el kilómetro 38 hasta meta. No veía ni un kilómetro. Se me han pasado volando, básicamente. Pero bueno, hemos terminado en 2 horas 28, creo. Y nada. O sea, ha sido una barbaridad. Muy, muy contento. Aunque ahora no me salen las palabras. Pero ha sido una verdadera experiencia. Muy chula, muy bonita. Muy dura a la vez. Y muy gratificante. Así que, bueno. Ya haremos un vídeo. Ya haremos un directo esta semana. Hablando sobre ello. Porque la verdad es que ahora no me salen las palabras. Voy a ducharme. Voy a recuperar sobre todo. Y nada. Y nada. Secuencias de la maratón. Y sobre todo me quedó toda la gente que ha venido a animar. Toda la gente que ha hecho marca personal de los que llevan a nutrición. Sois una auténtica pasada. Sois una barbaridad de gente. Sois unos apasionados. Unos locos del deporte. Y ahora entiendo por qué esto engancha tanto. Esto es algo que tienes que vivir. Y por mi parte es una locura. Así que nada, deportistas. Me voy a duchar. Me voy a cambiar. Tengo que dejar el apartamento. Y haré un vídeo explicando todo. Sensaciones. Todo, todo. Completo. Así que nada, deportistas. Muchas gracias por estar aquí. Por vivir conmigo esta experiencia. Que ahora nos queda Sevilla. Para darle duda. Venga. Una vez muy fuerte. Venga.